Teo de Pepe y Teo se va al reality de la isla Oiga, pues como ya les había platicado aquí mismo en el canal Ya va a comenzar el reality de la isla desafío en Turquía Inicia el próximo 28 de agosto a las 8 y media de la noche por Azteca Promete dar mucho chisme, promete dar mucho de qué hablar Cosa que vamos a tener aquí el gusto de querer platicar Porque si hay chisme, nosotras queremos saberlo, ¿no? Entonces, pues ya siguen más confirmados Ayer les compartí unos, les dije que por la noche iba a haber otros Y tal cual dicho y hecho, destaparon más confirmados Entre esos confirmados está César Doroteo Pues quien ya saben ustedes a qué se dedica Si se ubican a Pepe y Teo, ustedes claro que los deben de conocer Y si no los deben de conocer, pues bueno, vayan y búsquenlos Vayan y búsquenlos para que vean de lo que les estoy hablando, ¿no? Pues resulta que ahí va a participar en la isla Vamos a ver cómo le va, vamos a ver qué tal se pone Qué tan intenso está el asunto Otro confirmado también es Gamaliel Sánchez Heredia Quien dijo que, oye, ponen a este muchacho En cosas extras, ponen a este muchacho acá de sombrero De barba cerrada y todo este rollo Y acá muy fortachón y dice Soy churrero y entrenador Y dije, no, pues si es churrero y se come dos que tres churros De los que vende y aparte está así Y, uff, pues ya quisiera yo poderme comer un churro Y verme cómo se ve él, ¿no? Pero bueno, el punto es que también ahí está Gamaliel Que va a participar en la isla También está Anaí Una muchacha morenaza de fuego De cabello rizado Que recordemos que creo que ella es peluca Porque ella también estuvo en el reality de los 50 Así mal no recuerdo Entonces, pues Anaí también va a estar ahí en el reality de la isla Se va a poner bueno, ¿por qué no? Y esos fueron los confirmados del día de ayer Al parecer ya está todo listo para iniciar Al parecer ya andan allá grabándole y no grabándole Vamos a ver qué más información nos da el Alejandro Lucchini Quien es el conductor también de este reality Y pues vamos a ver cómo se pone el chisme, mijos Porque en todos los realities siempre hay pleito Siempre hay pleito Es el pan de cada día Así que ustedes aquí en los comentarios Nos pueden dejar saber su bonita opinión Si ya han visto el reality de la isla Porque recordemos, creo que si mal no recuerdo Inició desde el 2012 la primera edición de la isla Y creo que desde el 2016 16, 17 No había nueva temporada de la isla Si mal no recuerdo y no me fallan las cuentas Pero bueno, el punto es que Ustedes nos pueden dejar aquí su bonito comentario Si ya habían visto otras temporadas Si les gusta este reality Si tienen algún favorito Si no lo tienen ¿Cómo va la cosa? Aquí déjenlo en los comentarios Y dejen su bonito like Aparte de compartir este video Para que lleguemos a más personas Hasta aquí la información Chimino Cortalia